hola amigos bienvenidos a mi canal creando con charo quería enseñaros estas mascarillas que me quedé sin el elástico sin la gomita esta que se pone para ponerla en la oreja y bajé al establecimiento que tengo cerca y no había con cualquier panty o media que tengáis por casa que se os haya hecho una carrera solamente tenéis que cortar a dos centímetros más o menos y ya está esta vuestra solución si no encontráis elásticos y luego lo ponéis aquí en vuestra mascarilla ya sabéis a dos centímetros y el despunte si por ejemplo esto es muy elástico si por ejemplo va grande pues solamente tenéis que dar aquí una puntada y ponerla a vuestra medida y ya está esto quedará oculto ahí bueno una solución simple pero que es efectiva es una solución muy simple pero quería compartirlo con todos vosotros pues nada si os ha gustado este vídeo os animo a que os suscribáis a mi canal y así vais viendo las cosas de charo hasta otra chao chao